¡Mexicanos! ¡Mexicanas reales! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy nos encontramos a 8 de diciembre del año 2021. Y pues, para darles esta noticia muy relevante, mañana voy a salir con mi familia de vacaciones. Ahora sí que por fin ya concluyó el semestre, ya me estuve desvelando, ya por fin me curé de la parálisis facial que tenía aquí en mi cara. Algunos de ustedes ya la vieron. Y pues, ya afortunadamente terminé todas mis materias y pues, la recompensa es que por fin me voy de vacaciones. ¿A dónde creen? Pues a Oaxaca, más que nada mis estimados. Claro, no va a ser a la capital solamente. Vamos a hacer una pequeña parada en la capital de Oaxaca y ya después nos vamos al mar, que ya después les mostraré en los videos. Claro que este, no tengo un editor de cámaras y este, y como, y tampoco voy a ser como los, esos youtubers que, no, no tengo nada en contra de ellos. Pero, pero hay youtubers que se enfocan mucho en promocionar la actividad turística de, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Me encuentro aquí en las hermosas playas de Oaxaca con estos paraísos tropicales hermosos que muchos de nuestros paisanos quisieran conocer y bla, 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 ¿no? Y les voy a decir en qué hotel se pueden hospedar, qué platillos pueden degustar ustedes. No, no me voy a dedicar a eso, o sea, ya les estaría quitando la chamba y sería prácticamente hacer lo mismo. O sea, copiarles a los youtubers que se dedican mucho a los viajes así, tipo Luisito Comunica. Pero, pues, nada más, este, igual, no, no voy a hablar mucho de eso, pero, pues sí, les quiero poner bonitas postales de mi viaje ahí a Oaxaca, ¿sí? Sobre todo en Puerto Escondido, que es a donde vamos. Pero, ahorita que ya saben de esta noticia, pues, ahorita que estuve muy ausente, porque ya este, el trabajo final de la escuela, pues, sí, me estaba aturdiendo un poco, ya hasta estaba temblando. Pero, pues, ahorita se han visto muchas noticias relevantes, sobre todo, pues, ya saben lo de los tres años que cumplió el presidente, sobre todo el trabajo que ha hecho por rescatar la soberanía de nuestro país. Y que incluso los chayoteros andaban ahí, este, queriendo minimizar el evento, que no habría tanta gente. Pero luego también vimos a esos youtubers, pues, a Radio Búfalo, Eli TV, a Vitor Vlogs, Mickey Noticias, que ellos igual transmitieron, igual grabaron, pues, el día del evento. Yo, desafortunadamente, pues, ya me quedé sin pila, porque yo tenía muchísimas ganas de ver este quesadilla de verdades y al buen Juka, que, pues, llegó tarde. Y algunos que dirían, no, este, Juka, lleva tu huilo. Para los que no saben qué es un huilo, pues, Juka tiene de mascota un guajolote. Y, bueno, pues, no, ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero. Pero, pues, esto es lo que se ha sonado hasta ahora. Y, claro, pues, también otras noticias muy relevantes, sobre todo, que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues, le dio un cachetadón con guante blanco a esa pañaguada de Xochitl Galvez. Y, sobre todo, miren nada más lo que le dicen. Y están peleando las de los intermitentes, que son intermitentes, la solar y la eólica, para que se les despache ellos también. Ese es todo. Y nosotros, ¿qué decimos? Oye, tenemos más flujo constante de hidro. Eso, operativamente, nos conviene. Y, entonces, salieron y dijeron que eran más caras. Mienten. Y no la senadora. Que haya pasado los datos. Mienten. Está bien. Bien. Fíjense nada más. Otra noticia muy gran, gran importancia para nosotros. Por ahí a los ambientalistas chafas patito que andan diciendo de la ley combustorio que no queremos que se apruebe la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel porque va a contaminar todo el mundo así, apocalípticamente. Que vamos a pagar electricidad cara con combustible fósil que vamos a regresar a la era del carbón. Mentira, 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 mentira. Entonces, ustedes dirán, pues sí, sí, también nos conviene mucho la reforma eléctrica. Y para los que no saben de qué trata la reforma eléctrica, se los pongo así sencillísimo. Pues la reforma eléctrica que propone el presidente es despachar primero las hidroeléctricas de la CFE que nadie menciona. Esas no son intermitentes, esas trabajan las 24 horas. Que, pues, si hay un día con lluvia, con neblina, pues no pasa nada. Esas siguen trabajando. Ya está una empresa austríaca, pues está participando para modernizar nueve de las plantas hidroeléctricas que tiene la CFE. Y también otro dato muy importante. Ahorita se viene una inversión de 261 mil millones de pesos del gobierno federal para realizar cinco proyectos con la finalidad de rehabilitar el sistema ferroviario mexicano. Fíjense nada más. Aquí de nuestros amigos de Sin Línea, que ellos son verdaderos periodistas. Nos dan esta otra noticia muy importante. ¿Por qué es importante el sistema ferroviario mexicano? Bueno, ahorita que está el Tren Maya, que muchos de nosotros ya queremos subirnos y disfrutar de las maravillas del sureste. Igual muchos de las gentes, así como los opositores, que no les gusta, que va a dañar el medio ambiente. O sea, cosa que es una tontería. Fíjense nada más. Miren, ahorita se los voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes lo chequen. Dice, la falta de atención a este medio de comunicación barato y eficaz nos llevó a que hoy exista una infraestructura moribunda de 3.525 kilómetros de vías férreas que se encuentran sin operación o en desuso porque no fueron concesionadas y los gobiernos anteriores simplemente estaban ocupados en hacer negocios sucios sin preocuparse de su existencia o bien algunos tramos fueron abandonados por los concesionarios sin que hubiera consecuencias al respecto. Con una inversión de 261 mil millones de pesos, el gobierno federal realizará cinco proyectos con la finalidad de rehabilitar el sistema ferroviario mexicano que se encontraba completamente olvidado. Fíjense, aquí es de nuestros amigos de Sin Línea. Sobre cómo investigan todo esto. Bueno, pues ahorita está, como les había mencionado, el proyecto del Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Interurbano México Toluca. Está también el tren suburbano que va de Ferrería, me parece, el que va a Santa Lucía, que por cierto, en otras noticias, pues Joaquín López Dóriga y este Borolas de Calderón, pues salieron ahí con el nado sincronizado de que Andrés Manuel había hecho un fotomontaje. Igual, pero todas las redes sociales le dijeron sus verdades que no, no es cierto. O sea, están mintiendo prácticamente, ya nadie les cree de que es un montaje. O sea, ¿se acuerdan cuando fue este de, el meme que le pusieron a López Dóriga de Amlo, Malote, Regrésame el Chayote? O algunos que, bueno, o a este Quesadilla que puso ahí un meme del Coronel Sanders del Kentucky que se parecía mucho a López Dóriga. O sea, pues fíjense nada más. O sea, hasta se meten con eso de que Andrés Manuel está haciendo montajes. Pero ya saben cómo el genio del mexicano se mofa porque, ah, miren, entonces aquí ya hay un montaje. Y supongo que también lo va a sacar el Latinus. Bueno, pero también otra noticia importante, fíjense. Así califica Santiago Cris la apertura del diálogo entre Secretaría de Gobernación y el PAN. Bueno, dicen los panistas que quieren dialogar con el presidente. Que el presidente tiene que escuchar otras voces que el PAN, pues, prácticamente ya sabemos que se está desmoronando. Pero no nos confiemos, mis estimados. Ahorita que es, pues, hay un conflicto, una pelea entre youtubers que atacan, por ejemplo, a este campechaneando. Que le dicen pampechaneando porque se vendió al PAN. O sea, que no es cierto, es pura mentira. No sé quién anda difundiendo eso. O los famosos Torruco Tubers. Que ya vieron que en el tianguis turístico estuvieron ahí, pues, los chapuceros. Estuvo Campe, estuvo Juncal. Estuvo Quesadilla. Igual pusieron ahí. Aquí ya le están pagando los Torruco Tubers. Híjole. O sea, quieren dividir todavía a los verdaderos, no periodistas, sino verdaderos informadores de la 4T. Que desmienten a toda costa cualquier chayotero. Por ejemplo, aquí este. Como les mencionaba, que ahorita el PAN se quiere poner en diálogo con el presidente. Bueno, no con el presidente, sino con el secretario de Gobernación, que es el segundo al mando. ¿Esto por qué? Ahorita les voy a leer tantito. Afirmo que es un buen comienzo la apertura para llevar a cabo un diálogo luego de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Gobernación tras la solicitud hecha por los panistas. Ya lo dijo el presidente. Que no habrá, no habrá cerrazón. Es un buen comienzo. Vamos a tomarle la palabra. El diputado del PAN y vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro dijo en una entrevista que tras la llegada de Adán Augusto López a la CGOF no ha tenido ningún diálogo con él, como sí ocurrió con la ex titular Olga Sánchez Cordero. Fíjense. Queremos ordenar la agencia y salir del diálogo. La idea es hacerlo cuando sea más oportuno. Vamos bajo la filosofía de que hablando se entiende la gente. Una democracia necesita del diálogo. Si no hay diálogo, no hay democracia. Queremos abrir el diálogo y que auténticamente dé resultados. Hay muchos temas que queremos explicar. Fíjense. Bueno, este es un tuit de Santiago Krill. Ya por que ustedes lo chequen. Igual les voy a dejar ahí la descripción. Pues dicen los panistas que quieren dialogar, pero... Pues quieren que sea como antes. Pues cuando el PRI y el PAN, el famoso PRIAN, pues se hacían pues negocios, un diálogo, ya saben, con moches para poder aprobar una reforma. Ya ahí está el tema de la reforma energética que mal nos fue a todos. Que nos mintieron que iba a bajar. Pues ya saben lo de siempre. La luz, el gas, la gasolina, nunca bajó. Y ahorita que se quiere hacer la reforma eléctrica, pues sabemos que los panistas se van a poner sus moños y no van a querer. Pero, pues yo no sé cómo vaya a ser el diálogo. Ya que pues todavía se están reuniendo los panistas con los PRIistas y los PRDistas. Ya se unió Aristegui. No sé por qué rayos ahora se vendió. Yo igual creía mucho en ella. Por lo de la Casa Blanca que sacó de Peña Nieto y que fue perseguida. Ahí sí puedo decir que fue perseguida por el gobierno de Peña Nieto que usaron el CISEN para espiarla. Y ahora que llegó Andrés Manuel, pues desaparece el CISEN. No la están persiguiendo como antes. Pero, pues ya sabemos que Aristegui se vendió y ya nos decepcionó. Bueno, por lo menos a mí ya me decepcionó Aristegui por diciendo que el programa de Sembrando Vida va a beneficiar a los hijos del presidente. Que hasta se hizo un boom. La gente fue a comprar chocolates Rocío. Ahora diciendo que Aristegui está beneficiando a los hijos del presidente Andrés Manuel. Yo no sé en qué cabeza le cabe a Aristegui, la verdad. O sea, no tiene nada de malo que los hijos del presidente sean empresarios, que quieran emprender. Aparte, ellos no son funcionarios públicos. No son ni diputados federales, ni diputados locales, ni senadores, ni gobernadores o alcaldes. O sea, ellos no están en un cargo público. Ellos con su dinero, con su esfuerzo, decidieron emprender. O sea, si yo quiero emprender un negocio de helados, por ejemplo. Habrá uno que otro detractor que dice, ah, ya te está pagando el gobierno de Andrés Manuel y por eso estás haciendo tu negocio. Ah, entonces, está mal que yo quiera emprender. Así como la señora de las quesadillas. Que nada más porque está vendiendo quesadillas en la calle. Dije, ah, ya le está pagando el gobierno de Andrés Manuel para que emprenda su negocio. Una completa estupidez. Pero bueno, así pasa con Aristegui. Atacando a los hijos del presidente. Y luego criticando el programa Sembrando Vida. Que no hay estudios para que se lleve a cabo este programa de plantar plantas. Cuando no sabe que en las clases de historia, si ella llevó historia en la preparatoria o en la primaria. Para que valga la redundancia. Que los olmecas cultivaron mucho cacao en esa zona. Sobre todo en Tabasco. Y no había estudios. De ingeniería, de ambiente. O sea, no. El cacao creció ahí por las condiciones climáticas. Eso todo el mundo ya lo sabe. Pero bueno. Y aparte de Aristegui, pues también Anabel Hernández. Que ahora sí dice que Andrés Manuel pactó con los criminales. Y por eso Morena ganó varias gobernaturas. Así como lo dijeron los panistas que fueron a quejarse ante la OEA. De que Andrés Manuel pactó con los criminales. Cosa que es mentira. Que no es cierto. No hay pruebas de que Andrés Manuel pactó con el crimen organizado. Eso es totalmente falso. O sea, díganle a los ciudadanos que votaron. De hecho, no se vendieron por una torta, un frutzi, una despensa. Ya lo vimos en este año 2021. Y que ya se va a acabar. ¿Sí? Y por eso, pues, es importante que todos los youtubers estén unidos. Y para darle con todo y desmantelar a la oposición. Porque no queremos que Morena se fragmente. Porque ya se están uniendo los de la oposición. Entonces, hay que fragmentar la oposición y evitar que se unan a toda costa. ¿Sí? Por eso, por eso, ahí dice el dicho. Dividí y vencerás. Pero, pues, ahorita con la situación. Hay muchos conflictos en el PAN. Hay gente que ya no quiere a Marco Cortés. Porque vieron, pues, el anuncio que hay. Bueno, su audio que salió ahí por. Este, discretamente. Alguien lo grabó. No sé quién sea. Que dijo que el PAN ya está a punto de perder todas las gubernaturas el próximo año. 2022. Y que va a estar difícil la 24. Fíjense nada más. Ya los propios panistas ya no quieren a Marco Cortés. El PRI va a quedar todavía fragmentado. Y nada más para que le... Para que les caiga la voladora. Aquí tengo una imagen. Las voy a subir a mi Twitter. De una encuesta que dice. Intención de voto. Elección gobernador 2022. Y fíjense. Estos son los estados que van a renovar gubernaturas. Como dijo Marco Cortés. Está muy difícil. Durango, Tamaulipas, Hidalgo. Oaxaca, Quintana Roo. La única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar es esta. No hay más. Fíjense. Pero, pues, ojalá y en Aguascalientes también. Pierda el PAN. Yo quiero que pierda el PAN porque yo creo que todos los ciudadanos estamos hartos de este partido. Que nos mintió que son exactamente iguales el PRI y el PAN. Que aunque se cambien de nombre. Si hay otra asociación civil como tipo Frena. O Frente Nacional Cívico. Que hasta salió ahí este Gustavo Madero. Y otros más. Que no son nada civiles. Estos pertenecen al PAN. Que quieren ser más que nada otra oposición. Pedorra. No lo van a lograr. Así sencillamente se los digo. Así pueden traer, no sé, a este Santiago Abascal del partido Vox. Que no sé por qué rayos lo trajeron. Creo que ellos están muy conformes con que Andrés Manuel sea como antes. Que sea sumiso. Que sea entreguista. Que se conforme con lo que le diga Biden. O Justin Trudeau. O sea, que no confiemos en nosotros los mexicanos. ¿Sí? Que seamos colonia. Eso es lo que quieren. Malinchistas. Pero en fin. Y bueno, pues hasta aquí el video, amigos, amigas. Espero que les haya gustado. Ya saben. Pues, como les había mencionado al principio. Mañana me voy a Oaxaca. A disfrutar de las vacaciones. Pero igual les voy a mostrar bonitas postales de por allá. Ojalá y tengan posibilidades de visitarlo. Si hay algunos que los visitaron, pues, chido con ustedes. Yo es la primera vez. Bueno, no la primera, sino ya es la segunda. Porque hace poco, pues, sí, sí viajé a Oaxaca. Pero no como antes. Nada más hice una pequeña parada. Me quedé una noche y ya. Pero, pues, ya después les mostraré otros recorridos. Que haré por ese estado, mis estimados amigos, amigas. Y bueno. Ahora, por fin, me despido. Espero que les haya gustado. Ya saben. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue más rápido. Y dejarme su like, pulgar arriba. Para que les llegue a más personas. Así que. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Y nos vemos a la próxima con un nuevo video. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias.